No establecer medidas cautelares para nuevas personas y a su vez haber otorgado la fianza como sustitución a la prisión preventiva en el caso de Milán. Por ende, ahora todos pasan a prisión preventiva o se mantienen en la que ya están viviendo en cuanto a su detención. Entonces se nos viene un proceso largo porque esta es una investigación larga independiente que por el caso de los chiquillos es flagrancia y debería ser menos en la conducta del fiscal no creo que lleve las causas de manera independiente. Entonces tenemos un proceso largo evidentemente aquí se hizo política a través de los medios lo hizo el Ministerio Público permanentemente los tribunales superiores de justicia responden mucho más a ese tipo de presiones por lo que tenemos que entender que aquí hay una continuidad o sea, aquí hay personas como Héctor Leitur por ejemplo que está privada de libertad por dichos derechamente en un juicio tenemos condenas extremadamente grandes de Francisco Solar de distintas personas y en ese contexto tenemos un periodo represivo bastante duro y de presión política que que se ve extenso y desde ese punto de vista lo bueno de lo malo de esto es que estemos juntos aquí varias personas gente de Valparaíso, de otros lados y que nos organicemos porque tenemos parrato en esto ahora aumenta lamentablemente el número de presos políticos en nuestro país y y tenemos que seguir adelante tenemos que seguir defendiendo a la Villa Francia a todos los sectores donde donde existe resistencia que es absolutamente legítima así que ahí nos vamos coordinando de a poco pero aquí no se abandona a nadie y seguimos adelante ¿cuántos días de investigación? la investigación ahora son tres meses o sea, son 90 días pero eso se puede ampliar se puede ampliar son 90 días son 90 días y puede que se amplíe también incluso la detención a través de la prisión prudentia entonces tenemos un proceso más o menos largo y bueno hay que seguir juntos en esta lucha